Tírale Venga Voy a confiar en ti wey Voy a confiar en ti Que me va a salir No quiero a nadie wey Bueno a Puyol Puyol, vamos Puyol Si, Puyol es el único A ver, yo creo que El Edmilson yo creo que igual Es que mira, ya viene con buenos números Ya comienza con buenos números Pero yo creo que Quedará rotito también Yo no tiraría en esta caja Yo Voy a tirar por pendejo Porque tengo 100 monedas Y para ver si tengo suerte A la madre A la madre A la madre Emilson Bienvenido al equipo Yo te quería Emilson Yo te quería mucho Perga que está pasándome wey Que está pasándome wey Que me está pasando Últimamente No mames wey Que pedo wey Que pedo wey Otra vez a la primera Otra vez a la primera No, no, no La de Messi Fue en la otra cuenta No fue en esta De hecho en esta cuenta Nunca me había pasado wey Nunca me había pasado Que a la primera A la madre Clex Te debo Te debo una cerveza Clex Porque fue el único Que me dijo Tírale Tenemos MCD Chavos Y salió gratis Salió total Y completamente Gratis A ver vamos a entrenarlo Vamos a entrenarlo A ver como queda No tengo ni puta idea De como queda entrenado No puedo creerlo Wey Es que no puedo creerlo Que chulada A ver si le doy auto asignar Tiene mucho pase No No sé ni cómo entrenarlo A ver Ah pero aparte Tiene el empuje Aparte tiene el empuje No me acordaba Espera, espera Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Y a ver como queda Con el empuje A la verga Un bloqueador A ver Espera Tus fotos Venga Tengo bloqueadores Tengo bloqueadores Vale Bloqueador Un pase Primer toque No sé si tengo No sé si tengo Uy tengo Pero No Yo tendría que eliminar Por ejemplo De Paul Perdóname De Paul Perdóname Wey Pero ya no lo uso Es que ya no lo uso Ay que imbéciles Soy Buenísima 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 En misión Vámonos No me equivoqué Puta Fuera de lugar ¿Quieres al Bellingham? Está chido Se ve chido Pero wey Tú ya tienes Un pinche equipazo Que más Que más le quieres meter Ay no puede ser No me hizo bien La croqueta La croqueta Gracias Para Para Busokay Sin 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 Sponge Sin Vamos Pinche pasesote Que le puse con Messi De central Tiene habilitada la posición No No he visto La verdad Con una tirada Con una tirada Papá Como ves Andamos Con suerte Mis únicas 100 moneditas Que tenía en la cuenta Y tómala Tómala Emilson 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 Buena Emilson Buena Cabrón Ay Caminando te puedes meter Veo que ahora Si 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 Caminando te puedes meter Pero Yo no se Mucho jugar con el joystick Es algo que he estado Practicando Pero no Me falta Voy a aprender Vamos a girarme Y eso Me falta Me falta A mí Falta No mames Ay Ay Esa si Esa si es falta Es la misma No mames Esa si fue falta Cabrón Mamma mía Mamma mía ¿Eh? Ay Taylor Switch Nintendo Switch Ahora te lo pongo Puta madre De pinches faltas, güey. Pendejas. Espera, en el medio tiempo te la pongo, güey. Me la va a clavar, güey. A ver, te la pongo de una vez. ¡Beckembauer! ¡No! Iba a hacer gol de Beckenbauer. ¡No mames! Vamos. ¡Beckembauer! Penal. Penal. Voy a tirarlo con Emilsson. Para que se estrene, güey. A ver si la meto, pues. ¡No, no te vayas! Quiero meterlo con Emilsson. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ah, no, perdón. Estaba haciendo cambios el niño. Perdóname, amigo. A ver. Uy, pan en caso. Pan en caso. Bueno, ya se estrenó el señor Emilsson con golito. Ah, no, puede ser. Emilsson con la 10. ¿Tiene la 10? No me fijé, güey. Es que aquí no le he movido los... No le he movido los números. Ah, no fue penal, güey. ¡Ah, madre pinche Beckenbauer! De aquí a que... De aquí a que te posicionas, güey. Buen gol. ¿Quién lo metió? ¿Quién es ese? Tuve ese. Eh. Gol de Beckenbauer. Lo conseguimos. Conseguimos que Beckenbauer metiera gol. Vamos. Señor Beckenbauer. Ahí, Beckenbauer. Teedle. Teedle. Ay, me confundí. Era su portero, tú, mames. Pensé que era un jugador mío. Está de negro también. Bien, Puyol. Vamos, vamos. Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Ya está bien. Ahí Marte. Ahí Marte. Ahí Marte. Ahí Marte. Ah, no le llegó. No, no. Falta. Falta. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, ay, ay. I'll never see you again. No. Vámonos. ¿Pero soy un imbécil o qué? Tres contra uno, güey. Tres contra uno y le doy el pase al rival. Ay, 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 ay. No puede ser que desperdicie cosas así, güey. Es que no puede ser. Uy, un tonto. Tres contra uno y le doy el pase al rival. Vámonos. Sí. Ney, 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 ney. Ni modo que no. Ni modo que no. Señor Michael Ewing. Te cambio de cuenta. Imagina si fuera para el torneo. Vámonos. Vámonos. Otro pero vale para el torneo. 2-1. Le gané flaco. Pero siempre me gana. A la mierda le ganaste. Muy bien. Felicidades. Felicidades, chiquitina. Comenas. La mierda le ganaste. El Faso. Muy bien. Y a la mierda le ganaste. Loco.